Estamos a unos días de la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, esta gran fiesta dedicada a nuestra Madre, que tan entrañablemente lleva el formoseño en el corazón. Yo diría, no solamente el formoseño, todo cristiano, pero de manera particular quizás el latinoamericano, por esa tradición creo que venida de España, donde se ama muchísimo a la Virgen María. Esa es la verdad, ¿no? La Inmaculada. Yo recuerdo la visita, mi primera visita a Zlimina con el Papa Juan Pablo II, que en los minutos que estuve conversando con él, me dijo que si nosotros queríamos mucho a la Virgen, yo le dije muchísimo, y él repitió, a la Inmaculada, la Purísima, la Purísima, como ustedes la llaman. Y digo, así es, ¿no? Bueno, este es el marco, entonces, de la Inmaculada Concepción. Y ya quiero aprovechar con los amables televidentes que, como en estos años anteriores, ya es una tradición que el ocho tengamos la Santa Misa a la tarde en el Anfiteatro de la Juventud. Y previamente, el día siete, viernes, en el Centro Vocacional San José, ya por tercer año consecutivo, pues hacemos como una preparación ovelada a esta gran fiesta. Vamos a tener a las dieciocho horas el rezo del Rosario Misionero. A las dieciocho horas. A las diecinueve vamos a rezar las primeras vísperas en honor de la Inmaculada Concepción con la Eucaristía. Y después vamos a tener unos momentitos de adoración y silencio, agradeciendo a Dios el don de la Virgen María, porque es madre y modelo de la fe en nuestro caminar. Después haremos también algunas canciones con una cena a la canasta, a las veintiuna horas, para todo aquel que quiera participar. Y después ya a las veintidós horas, si queremos dar la bendición, porque hay que estar preparados y no estar muy de noche, para después el día ocho, día de la Virgen, a nivel parroquial y de capillas, por la mañana. Y después ya a partir de las dieciocho, cuando el sol ya va tramontando un poquito, a las diecinueve horas será la llegada de las imágenes para tener a las veinte horas. Sábado, ocho, día de la Inmaculada Concepción, la Santa Misa en el Anfiteatro de la Juventud. Y a propósito, Monseñor, qué importancia este año y este pedido tan grande que hacemos también, como es el de la colecta para esta obra tan preciosa como es la casa para formar a nuestros futuros sacerdotes. Bueno, está muy bien que lo hayas dicho tú, ¿verdad? Porque, claro, sí, el día siete y ocho está programada la colecta diocesana y sería importante que fuéramos generosos, porque todos sabemos que hoy día las obras y las construcciones cuestan mucho. Y está todo saliendo, digamos, del aporte que los formoseños, tanto del interior como de acá de la capital, están realizando. A Dios gracias va avanzando la obra, todavía al menos desde hace dos años no se ha paralizado y se va a completar el primer módulo y después queremos continuar adelante. Así que sí, hay el siete y el ocho y yo diría que a lo largo de todo el mes, con motivo de la Navidad, pues podamos en nuestras parroquias capillas o bien aquí en el Obispado, hacer la entrega que cada uno, según su generosidad y, por supuesto, según sus posibilidades, puedan ofrecer a este centro vocacional diocesano, futuro seminario diocesano, que está bajo la protección de San José, que gracias a él no nos hace faltar nada, pero, claro, anima a que todos seamos generosos. Bueno, pues a vivir una jornada previa a la Navidad como es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que ella en su magnífica canta que se alegra en el Señor y nosotros nos alegramos con ella en el Señor y nos alegramos por ella, porque siendo una criatura de nuestra raza, de nuestra condición humana, Dios ha querido llenarla de gracia y bendecirla con todos sus dones. Así que siempre es un motivo de una gran, gran alegría el celebrar la fiesta en honor de nuestra Madre, que es la Madre de Dios, Madre de Jesús. Bueno, ya quiero también aprovechar, porque al día siguiente domingo íbamos a tener en Villafañe dos ordenaciones diaconales, es decir, un diácono permanente, Blas Zamudio, que es esa localidad de Villafañe, parroquia del Colorado, de San Antonio, ahí la capilla de San Miguel. Y también va a recibir Oscar Cáceres, que es un seminarista natural de las Lomitas, pero como está realizando su tarea pastoral en la parroquia del Colorado, va a recibir la ordenación diaconal. Y después el domingo 16, como culminación de la mega misión que van a realizar seminaristas y grupos misioneros, se le ha ordenado también Marcelo Araujo a las 9 y 30 en Pirané el domingo 16. Así que todos estos acontecimientos previos a la Navidad están animando a todas las comunidades y es motivo de gran alegría y nada más. Participemos todos, yo les invito, espero que haya buen tiempo, porque siempre en esta época es época de lluvias, se va la luz, hace calor, vienen vientos, tormentas, pero bueno, esperemos que la Virgen María nos deje realizar para alegrarnos con ella esta fiesta del 8 de diciembre. Bueno, y ya quiero como anticipar también otra novedad, en esa Santa Misa va a haber un envío misionero, un matrimonio, Emilio y Belén Benavente, que van a partir en el mes de enero, próximamente al continente asiático. Y una delegación que va para Kenia, que son procedentes de las Lomitas, van algunos laicos, consagrados religiosos, y también este seminarista Oscar Cáceres, que siente la llamada de la misión adyente. Yo también voy a ir a acompañarles, Dios mediante, a mitad de enero, para visitar en Kenia a la familia del padre José, que como sabemos hace cinco años falleció en la ruta, y estamos muy agradecidos a todos ellos. Hoy, precisamente, he recibido un correo electrónico del padre Félix, de la Consolata, que es el que nos hace de lazo de conexión para este grupo que vamos a ir a Kenia. Así que todo esto va a ser en la Misa del 8. Yo estoy realmente emocionado un poco por tantos acontecimientos, tan intensos, tan profundos. Y bueno, hay que animarse a vivir la fe, este don de Dios, y a experimentar también, como hermanos, juntos la fe, sin olvidar nuestro lema pastoral. Mira, Señor, la fe de tu Iglesia, y concédenos el perdón, la unidad y la paz. Gracias.